Y la entrega en premio oficial La entrega de 40 mil bajos de Smooth Power Un aplauso Ahí está Tercer lugar Está en segundo lugar Está Fabiola Portela 80 mil pesos y bueno Uno de Smooth Power Si señor, ahí viene A Fabiola está Guerrera De a dos ruedas, si señor Felicitaciones Y primer puesto está Patricio Díaz Con 100 mil pesos y bueno Ahí está Ahora los votos, vamos arriba Arriba los brazos de Guerrera Un aplauso Es todo lo despechable